Hola que tal de nuevo, hoy os traigo un vídeo que tenía en la recámara desde hace casi un año es la prueba de la Suzuki V-Strom DL1000, modelo del 2014 mi primera intención era no colgar este vídeo, porque no me gustó como quedaron grabadas las tomas era un día que no me encontraba muy bien, no estaba muy lúcido y quería dejarlo pasar simplemente pero el otro día decidí montarlo y creo que quedó algo medianamente presentable, con lo cual aquí os lo dejo ¡Gracias! 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 Esas son careers Cada vezِ Priendo los pechos Tu göra la vez Es una cosita que me ha reconocido por unas 3icas Esough das Y sí Hoy estamos en las montañas de guerra, probando la nueva Suzuki V-Strom� Es una moto que me ha recordado mucho en cuanto a la ergonomía y en la postura de conducción a la KTM. La posición es bastante erguida, que es cómoda, lo que pasa que el asiento es un pelín duro. Es un sillín duro y ancho, cosa que complica el tema del confort. No se hace tan confortable como las mejores roteras del mercado. Otra cosa que me recuerda también a la KTM es la anchura de manillar. Es un pelín más ancho, pero tampoco es que sea de la magnitud del barco que es o la BMW o la Triumph. Así básicamente vamos a hacer un repaso a los puntos fuertes y a los puntos débiles que tiene. El cambio, la maneta es un pelín dura. No llega a la dureza que tiene la Triumph, pero tampoco a la suavidad que gastan las BMW o las KTM. Eso sí, la palanca de cambio es muy suave, las marchas entran bien, no hace ruido, pero no es molesto. Como es típico en estas motos, en la V-Strom 1000 anterior ya lo era, es la transmisión con cadena. Lo típico, cuando hayas probado el Kardan, pues la cadena se te hace raro. Ahora que estamos aquí, en esta posición, podemos ver aquí la suspensión, la regulación de la suspensión. Aquí, el tubo de escape, feo de cojones. No lo pueden haber puesto más feo, la verdad. Una cosita que me he fijado, el depósito de frenado trasero está demasiado expuesto para mi gusto. Aquí cualquier piedra o algo se lo puede cargar. Viene montado con los Bridgestone Battlewing. Por lo menos no han puesto la desgracia de neumáticos que llevaba su hermana pequeña cuando yo me la compré en 2007, que eran los Trailwing, que eran horrorosos, eran piedra. Aunque hay mucha gente que les gusta, pero bueno, eso para gustos. Una moto como la V-Strom no puede ir con otro motor que no sea un bicilíndrico en V a 90 grados. Me acabo de dar cuenta de una cosilla. ¿Veis aquí este tornillo? Está suelto. Pero bueno, no es un tornillo vital. Sujeta un soporte de cable. Una cosa que han mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo con su antecesora, es la frenada. Es bestial. O sea, los que habéis tenido o tenéis una V-Strom del modelo antiguo, altamente conocido la poca frenada que gastan estas motos. Pero con esta han mejorado increíblemente. O sea, es una clavada total. Protección aerodinámica suficiente. No es mucha, no es muy buena, pero es suficiente. No te da turbulencias. Simplemente para levantar un poco más la pantalla, empujamos para afuera hasta oír un clic. Y si queda aguantada, tiramos más, hasta oír otro clic. Y si queda aguantada. Lo que vamos a volver a poner en la posición inicial es hasta el tope y soltarla. Vamos a dejarla aquí en la posición media, que es donde me la han entregado. Hay una opción, como veis aquí, para poder levantar un poco más la pantalla, que es moviendo estos tornillos un poco más para arriba. ¿Veis aquí en el cuadro de mandos? El cuadro de mandos es feo de cojones. Pues, perdona que sea así de sincero, pero es que a mí no me gusta nada. Parece un panel de un avión. Toma de corriente de serie. Medida estándar, no como las BMW o las Triumph, que son las medias raras estas, que te obligan a llevar un adaptador. El cuadro vibra bastante cuando el motor está en marcha. No sé, sus motivos tendrán. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, no os voy a hablar de cifras, porque las cifras están accesibles en internet en cualquier momento, pero creo que son 100 caballos. La caja de camis es muy lineal, o sea, ya estira desde abajo, no te pega subidones ni bajones. En todo rango de vueltas la moto tira igual. Evidentemente, en las vueltas bajas, pues te va a tirar un poco y menos, le va a costar, es un bicilíndrico, te va a vibrar, te va a hacer el tractor, como es normal. Pero me refiero a que cuando pases de unas ciertas vueltas, no se va a convertir en un caballo desbocado como otras marcas, como por ejemplo la Triumph, que a la que le pasas de 5.000 vueltas, aquello se convierte en una deportiva. Bueno, esta no, esta es muy plana, es muy lineal, tiene la caja de cambios, a mi entender, ojo, a lo mejor la estoy metiendo a la pata, a mi entender, tiene las marchas bastante largas, porque sinceramente, en todo el recorrido que he hecho, llevo como una hora dando vueltas con la moto y no me ha dado tiempo a poner la sexta. Por cierto, la gratera, la moto escarbo de Castelldefels, ¿por qué esta gente sí que sabe dejar probar una moto a un posible cliente o a un interesado? Y es que señores de los concesionarios, no se puede probar una moto con solo 15 o 20 minutos de prueba, una moto para probarla, para saber si es la moto que tú quieres, necesitas unas horas para hacerte con ella y para saber si esta es tu moto. Motos escarbo de Castelldefels, me han dicho, son las 9 y media, cierro las dos, tú mismo. Evidentemente, si pasa alguna cosa, pues a mi cargo, si me ponen a multa a mi cargo, como es, completamente normal. Bueno, ya lo he comentado, el asiento para mi gusto me ha parecido demasiado duro, supongo que será cuestión de acostumbrarse, pero al igual que la KTM, me ha parecido una moto para uso diario, para salidas de fin de semana, pero no me ha parecido una moto de una gran viajera. Pues nada, vamos a continuar un poco la ruta, no vaya a ser que nos cierren el concesionario y la liemos. Os voy a enseñar un poco el cuadro de mandos, que es lo que nos está indicando, aquí hay una flipada de animación cuando la enciendes, muy bonita. Pues aquí tenemos, bueno, el tacómetro, lo típico con todos los LED indicadores, el ABS, el de punto muerto, control de tracción. Aquí tenemos la marcha que llevamos, la velocidad, la temperatura, el nivel de gasolina, temperatura del aire, esto es el nivel de control de tracción que estamos llevando, la hora y datos varios del ordenador de a bordo. No tiene mucha historia la moto, creo que no se puede desconectar el ABS, pero sí se puede modificar el comportamiento de control de tracción. Con la piña izquierda le damos al select y aquí vemos cómo se selecciona con un borde negro el indicador de control de tracción, que esto significa que podemos con el botón gris de mode moverlo. Al modo completo, al modo menos intrusivo y con el control apagado. Una vez seleccionamos el que queremos, le damos otra vez al botón select, este, y ya está, nos desaparece el borde negro y ya tenemos el control de tracción configurado. Con esta moto, si has tenido una Vestrom, la reconoce rápido, aunque hayan cambiado el diseño, hay cositas que nunca se pierden, como por ejemplo el ridículo manillar, con la moda que hay ahora de poner los manillars de, creo que son de 38, poner ahora el manillar de 24 se hace como un poquillo ridículo. Se ve un manillarcillo como de bicicleta. Los contrapesos, los contrapesos son exactamente los mismos año tras año, o sea, esto no cambia. ¿Qué me lo he podido contar? Bueno, el acelerador es por cable, no lleva las innovaciones de las últimas que haya ido Triumph y BMW en las suyas, del acelerador electrónico, supongo que por eso también es bastante más barata. Y otro error que han cometido es las estriperas del acompañante. Los que tengáis la Vestrom, tanto la 1000 como la 650 de las antiguas, sabréis que las quejas para las estriberas, que se les corría la goma, que se movían, estaban en el orden del día. Pues no se aseguró nada más que cometer el mismo error y poner el mismo tipo de estribera. Las estriberas del piloto son exactamente las mismas que el modelo anterior, que viene de serie con la quilla de plástico. Y bueno, el doble faro, cosa que causó mucha controversia, porque claro, tenemos la imagen de la Suzuki V-Strom con el doble faro, imagen característica por otro lado. Y claro, cuando nos presentaron este prototipo con el monofaro, aunque sean dos, pero con los faros sin vertical, pues como que no gustó. Pero bueno, después cuando la gente la vio en directo, pues empezamos a creer en este modelo. Y la pregunta al millón, ¿me cambiaría mi moto actual por esta? Pues no, pero no porque no sea buena, no porque no sea cómoda, no porque, sino porque, a ver cómo lo digo, sin cuestión de pretencioso, está en otro nivel. Es moto de gama media, puede llegar a competir con la V6000 de Kawasaki, pero es una moto que nunca podrá llegar a compararse con las grandes viajeras y de gran cilindrada, como son la BMW, como son la Super TNL, como son la Triumph Explorer. Pues nada, portaros bien y nos vemos pronto. Ahora estaba haciendo una carreterita maravillosa, pues estaba hecho una mierda de aquí, del parque natural del Garraf. Mira que vistas, esto es precioso. Bueno, lo que iba. Estaba haciendo la carretera con mucho bache y tal y cual, y me he acordado que no os he comentado que la suspensión de esta moto es muy dura. Quizás le han puesto además una suspensión demasiado deportiva para el concepto de moto que es. Y otra cosa, señores de Suzuki, por favor, cambien estos horripilantes retrovisores, por favor. ¿Cómo puede ser que, cuántos años lleva ya la Vstrom circulando? ¿10? ¿12? ¿12 años? ¿Cómo puede ser que incluso con un restyling como lo que han hecho en la 1000, tengamos estos retrovisores tan feos, joder? Que no puede ser, que no cambienlos. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.